Oye, mira que madera, oye, mira que madera, tú sabes como la vejadera. Te veo hace rato comentando, y de tu boca a mí me vas sacando. Te veo haciéndote la masca chicle, y a ti todo el mundo te entra sin un tique. Llantando al Dile, tú sin te jopas, de ahí me vas sacando, mira de tu boca. Déjame irse a la limpieza de melón. Si hablas más de mí, ni me vas ni me vienes, tú no me vistes, tú no me mantienes. Que subal, 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 que subal. Tú no me mantienes. Tú no me mantienes. Si la masca de mí, ni me va ni me vienes. Andan, andan, Dile, tú sin te jopas, de ahí me vas sacando, mira de tu boca. Déjame irse a la limpieza de melón. Ay, mami, dale, entra en el bug aquí, que tú conmigo no la rifas ni el rap. Peliculeo, mucho gattacheo, habla morita, como el morgueo. Que no está hace rastro subiendo el tono. Y es que tú sabes que aquí uno es medio loco. No me fue mi trío y no me fue mi bobo. Dale, vaya, dale, coge, ti no te jomo, ti no te jomo. Si hablas más de mí, ni me vas ni me vienes. Tú no me vistes, tú no me mantienes. Tú no me mantienes. Tú no me mantienes. Si hablas más de mí, ni me vas ni me vienes. ¡Verdad! Bam, 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 dile, tú sí te jodas. Ay, me vas sacando, mira de tu boca. Y a mí se la lucha de melón. Ya, 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 háblate, me es muy fácil. Sé como yo, mira que rock es difícil. Es que tú y yo me he puesto una crisis. Te vengo rebateando, mirando como se si. Y ahora pa' que se van, te van. Cozoye, tanquecero. ¡Fuck! Que hoy no quiere, trío. ¡Otra, pata, 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 pata! ¡Fuck! Tú no me mantienes 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 Si ella la mata de mí ni me va ni me viene So fresh Nosotros lo hacemos así Dímelo Lenny Ale tu bala en la casa Pazón por de Cuba Jumpy, Cardi B Darielito Dile que to' está bien, to' está rico El elumen que pago pa' sonyarle Pego Fula